Aplausos Si no te apete Dándome que te quede Tú solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Estoy caminando Estoy muriendo Pero que quiero volver en el cerebro Que quiero volver en el cerebro Yo a mi madre He un PIB Toda esta la fe Levar a mi casa No hay la vida Que quiero volver Tú solo No hay la vida Uy Si no te apete O tuve Yo soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!